¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, este es un nuevo video de 6 minutos de kinesiología del área musculoesquelética. Quiero contarles particularmente de esta caso, situación, se podría decir, de una evaluación que me tocó hacer hace algunos años en la Universidad de San Sebastián en Concepción, en este auditorium con aproximadamente unas 200 o 300 personas, en donde nos invitaron a tres colegas a hablar sobre un tema en específico del área musculoesquelética, que fue en este caso el dolor lumbar. ¿Qué pasó? Que resulta interesante comentarlo en esta ocasión con ustedes, es que tuvimos que evaluar pacientes reales en vivo, frente, digamos, al auditorium, y mostrar qué es lo que hacíamos y cómo nosotros abordamos el manejo del dolor lumbar. Bueno, este caso en particular es una paciente de aproximadamente unos 45 o 50 años, auxiliar de aseo del Hospital Naval de Talcahuano, que llegó como historia clínica en forma más o menos importante, que ella tenía dolor lumbar, solamente dolor lumbar central, con una intensidad que iba de 5 a 8, de manera constante, en los últimos 5 años más o menos, que había durado este proceso doloroso. ¿Cuál era la característica? Que era un dolor constante, ella se levantaba y se acostaba con dolor, no había ningún momento del día en donde no tuviese dolor. Por lo tanto, cuando uno hace el abordaje, hay varias cosas que llamaban la atención, dentro de ella, el hecho de que fuera constante, que llevara 5 años, que trabajara en una actividad física desde el punto de vista de trabajo de columna, bastante importante, y que por lo tanto había factores, tanto biológicos como factores psicosociales, que podrían afectar esta condición y por lo tanto también afectar el abordaje que tendríamos que tener. ¿En qué se hizo énfasis? En este abordaje, en la evaluación del punto de vista biológico primero, hacer un abordaje del punto de vista mecánico de las articulaciones de la columna vertebral, se sometió a un screening, a una historia clínica y un screening físico, que mediante iban pasando los minutos, esta persona, en lugar de ir mejorando, fue empeorando de a poco, hasta llegar a un nivel de dolor importante, hasta un nivel incluso 8 o 9, frente al auditorium, y eso inquietó, digamos, a todos los asistentes durante este proceso. Sin embargo, después de unos 40 a 50 minutos, el dolor empezó a bajar, producto, digamos, del sometimiento a ciertas cargas físicas, y finalmente, al final de este proceso, finalmente, la paciente volvió a un nivel 0 de dolor, absolutamente 0. ¿Qué es lo que llamó la atención respecto a esto? Llamó la atención de que un dolor de características de dolor de duración importante podría ser catalogado como un dolor crónico, a la antigua, o un dolor persistente, o con otras características que había en aspectos psicosociales que podrían alterar este proceso. Sin embargo, lo que quiero demostrar con este video, es que en este caso, se pudo, afortunadamente, demostrar en una sola sesión, que es posible generar un abordaje que pueda cambiar en forma dramática las condiciones de dolor de un paciente cuando está mal clasificado. Lo que nosotros hicimos fue demostrar que las características del dolor de este paciente era un dolor mecánico, a pesar de que tenía otras características que podían hacer pensar que tendría que tener un abordaje mucho más integral. Bueno, esto es lo que habitualmente uno ve en la consulta, pacientes mal clasificados, pacientes mal evaluados o maltratados, y que finalmente se les pide hacer algún tipo de tratamiento y finalmente lo que pasa es que el aspecto biológico o de los bio psicosociales, la parte bio, ha perdido valor frente a otros factores que en realidad también son importantes, pero se ha descuidado profundizar, aprender y empezar a utilizar de una manera mucho más elaborada en la evaluación del punto de vista de los signos y síntomas para poder tomar acciones del punto de vista terapéutico. Por suerte, como les dije, esta paciente evolucionó en una sola sesión y volvió a su dolor durante 8 años, que no había 5 a 8 años, que no tenía ningún día sin dolor, en una hora pudo volver a dolor cero. ¿Qué pasó después? Porque podría haber sido un episodio aislado. Bueno, Leo Rodríguez, que es uno de los colegas que ahora está en España haciendo un posgrado en dolor, justamente era trabajada en ese tiempo en el hospital y continuó su tratamiento y la paciente finalmente evolucionó positivamente. Es decir, finalmente se concluyó, no solamente por la evaluación, sino por la evolución del día que yo la evalué, sino que también por lo que pasó después, de que su condición era susceptible de tratar y que tenía un componente biológico que no había sido abordado adecuadamente y que finalmente con cargas físicas específicas, obviamente esta paciente salió adelante. ¿Puede que en el fondo se vea alterado por otros procesos psicosociales? Por supuesto, no es mi expertise, no me dedico a eso. Sin embargo, mi expertise se ha ido en evolución hacia el aspecto biológico desde el punto de vista mecánico, sintomático, digamos, para poder tener estos abordajes que también justamente los enseño en mis cursos. Lo muestro también en algunos videos en Instagram, en publicaciones que yo hago, en las páginas de web que tengo y así que los invito a visitar y hacer las preguntas pertinentes si es que tienen alguna duda. ¿Ok? Así que nos vemos en el próximo video. Que estén muy bien. Chao.